La planeación de la ciudad, respeto a los espacios públicos y venta de predios municipales fue otro de los grandes temas a discusión entre los candidatos a la presidencia municipal de Guadalajara. Eduardo Almaguer, el candidato priista, dejó en claro que quedaría vetada toda posibilidad de hacer cambios que favorezcan a las empresas inmobiliarias. Vamos a declarar una veda hasta que haya un diagnóstico de la ciudad para saber en dónde debe de desarrollarse verticalmente y en dónde no. Hoy solo se ha hecho una especulación inmobiliaria tremenda en el poniente de la ciudad, hoy colonias como Providencia también les falla el agua, hoy quieren desarrollar la única reserva que tiene la ciudad, que es Huentitán, y otras zonas donde el gobierno municipal ha participado como un especulador inmobiliario más. Entonces, vamos a declarar una veda hasta que tengamos ese diagnóstico ambiental que nos permita con precisión también garantizar las inversiones de quienes quieren desarrollar y generar empleo, pero nunca anteponiendo el negocio al interés del medio ambiente de los ciudadanos. Mientras que el candidato panista Miguel Zárate aseguró que lo hecho hasta el momento está bien hecho, aunque dijo que hay que revisarlo. Los planes parciales, si bien son perceptibles, están bien hechos. Una cosa es la ejecución de los planes parciales y otra cosa es que se lucre con los bienes municipales. No confundamos. Hay diferencias. ¿Mandé? Los planes parciales han sido consultados y tienen un fundamento adecuado. Son perceptibles como todo. Por eso digo, no confundamos la ejecución de los planes parciales en Guadalajara con la venta del patrimonio municipal. Son cosas muy distintas. Una veda, lo único que va a hacer es que los mismos extorsionadores del municipio sigan haciendo su negocio. Y ahí hay mucho tema de dónde cortar. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Coordinarnos metropolitanamente para que se hable el mismo idioma en toda la ciudad. Y justo en este tema, Claudia Delgadillo, la candidata de Morena fue clara en sus acusaciones. Dijo que si ella gana, no habrá beneficios a los cuates como ya ha pasado. Los planes parciales deben de ser de manera directa en consulta ciudadana. Los habitantes de las colonias con providencia ahora están enojados. ¿Y saben qué? Tienen razón. Porque autorizaron edificios donde ya lo hicimos. El drenaje en Guadalajara es de barro. No hay agua, no se vale que esos constructores que son compadres de quien ahora gobierna y tiene licencia que es Enrique Alfaro, los haya autorizado. Ya no más habrá eso. Habrá crecimiento vertical, pero donde el vecino y los vecinos de la colonia tengan toda la certeza y lo aprueben. Si no, ya no más. En el centro histórico también tenemos que trabajar. Hemos hablado de repobrar Guadalajara. Hagámoslo en el centro histórico. Ya no más a ese crecimiento vertical que ha lastimado a miles y a miles de zapatillas. Por su parte, Valeria Ávila, la candidata del PRD, sentenció que de ganar las elecciones se daría marcha atrás a proyectos inmobiliarios enormes, como Iconia, por considerar que ataca las áreas verdes. El hecho de privatizar nuestra ciudad no es la clave para ninguno de nosotros. No le vamos a consultar a nadie si el espacio público le pertenece o no a las inmobiliarias porque el espacio público es de los ciudadanos. Hoy hay un proyecto que se llama Iconia. Hoy en Huentitán hay 13 hectáreas que sí, que engañaron a los que ahí viven y les preguntaron si les gustaría tener un parque metropolitano. Lo que no les dijeron es que este parque solo iba a medir 5 de las 13 hectáreas que existen en Huentitán. Y entonces las otras 8 hectáreas van a pasar a ser Iconia, una construcción hacia arriba, una construcción que va a privatizar nuestros espacios públicos, una construcción que va a privatizar los pulmones de nuestra Ferla Tapatía. Lo dijimos bien claro, esta administración no permitirá que se pierda un área verde más porque es el futuro de los zapatíos. Finalmente Rodolfo Casanova, el candidato del Nueva Alianza, señaló también que hay un auge inmobiliario enorme que ha acabado con la paz en las colonias. Posteriormente se fue evolucionando y de repente ¡pum! empezaron a crecer los edificios de manera desordenada porque he recorrido la ciudad, porque he ejercido la profesión con constructores y con ciudadanos que sufren precisamente el impacto de este crecimiento. Tiene que ser ordenado, tiene que ser planeado y tiene que ser cumpliéndose la legislación. Por cierto que el candidato del partido en el poder, el emesista Ismael del Toro, prefirió guardar silencio entre las fuertes acusaciones que se dieron por todos a la actual administración que estaba encabezada por Enrique Alfaro, quien es ahora el candidato a gobernador por el partido naranja. Con imágenes de Juan González, señal informativa Rafael Hernández.